En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. Fue en este momento. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Sardeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín, donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La Revolución Bolchevique se apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas soviet. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo el obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat, en Turín. Con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas, creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la Revolución Proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra las patronales configuraron lo que se llamó el bienio rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica. Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. Es tan absolutamente verdad. Yo me preocupo a todos los días, de la mañana a la tarde, trabajando mientras contamos las horas de trabajo, me preocupo de dar el máximo trabajo posible a todos los operadores italianos. Mussolini tenía su propia fuerza de choque, llamada los facios, de donde saldrá más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras, había participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini sometió por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de estos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extrema. En noviembre de 1925, fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo. Nunca lo lograron. A partir de ese momento, se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro, escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que filosofía y política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También debe cambiar a los hombres porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. Pero para ello es necesario contrarrestar la cultura hegemónica. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente, el concepto de hegemonía se refiere al predominio de un grupo, clase social, Estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci usa este concepto para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural. Las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se impone sobre las demás. La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse. Cuando los actores sociales reconocen los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones, se están creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo. desocupación, miseria, desplazados del sistema. Pero además, para generar una revolución, es necesario un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo, o sea, la clase trabajadora, genera otra idea hegemónica que transforma a la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Gramsci, la filosofía de la praxis. No se puede separar al sujeto del objeto, tampoco el ser del pensar y el hacer. La praxis es el territorio donde se unen la idea y la acción. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder. Pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por eso, el marxismo es una filosofía de la revolución. Antonio Gramsci murió luego de una larga enfermedad el 27 de abril de 1937, con tan solo 46 años. Los 32 cuadernos de la cárcel contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión. Es un testimonio lúcido y duradero que aún sobrevive en los múltiples movimientos de resistencia político-culturales en todo el mundo. A finales del siglo XX, las manifestaciones contra la globalización capitalista vieron emerger a la sociedad civil y sus ideas contrahegemónicas. Sindicatos, trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores del pensamiento de Antonio Gramsci. Gramsci propuso actuar con el optimismo de la voluntad porque el socialismo es esperanza. Su vida y su lucha están marcadas por su férrea convicción de que el mundo es como es, pero que también puede ser de otra manera. Y esa es la misión. Cambiarlo. ¡Gracias! 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 Instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política. Pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo las instituciones. ¡Gracias! 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 Y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias.